La salvación en Cristo, la Navidad trajo centralizada la salvación. Cielos abiertos, unos minutos de bendición para el alma, con el pastor Jorge Levesma. Dios quiere ayudarte. ¿Qué sentía Jesús? ¿Qué había en el corazón del Señor el día de la Navidad? El tiempo de la Navidad. Le dicen, en el corazón de Jesús no había nada especial porque era un bebé. No le puedo preguntar al bebé qué siente. ¿Qué sentís, mi amor, en esta Navidad? Allá, allá. No le va a decir gran cosa. Pero Él no nació ahí. La Biblia dice que Él es eterno. Entonces me gustaría ver qué había en el corazón de Él antes. Y la palabra enseña. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que está por hablar es lo que hubo en el corazón de Jesús. ¿En qué momento? Justo antes de la Navidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imagínenselo sentado en el trono, junto a su Padre, viendo la humanidad perderse y diciendo, voy a ir a la tierra y voy a nacer como un humano. Bueno, hayan ustedes ese sentir. ¿Cuál? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dice, hayan ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir? El que él no se abrazó a la condición que él tenía como Dios mismo. ¿Saben que es algo muy fuerte, no? Uno no alcanza a entender lo que es, porque por ahí lo pone medio místico, pero él venía a la tierra, él venía a encontrarse con los humanos. Hermanos, imagínense que a ustedes le digan que le van a ofrecer ser alguien importante en la ciudad. Bueno, ¿qué seré? Un juez. Sí, va a llegar a ser un gobernante, un gobernador. Mirá que te den que seas un juez del Superior Tribunal de Justicia, el más importante, o presidente de esta nación, o presidente de las naciones más ricas de la Tierra, que elija usted una y dice, bueno, voy a ser presidente. O imagínese ser una de las personas más ricas del planeta, o ser la más importante. Y por ahí dice, ¿y qué tal si te ofrezco que seas Dios? Güey, todo lo que le nombré queda sonso, porque eso es gigantesco. ¿Sí o no? Él no estaba renunciando a un cargo político gigantesco, no estaba renunciando al más alto honor que hay en la Tierra. Él era Dios, tenía que entregar eso. Dice, hayan ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o dice en otra versión, no teniendo, teniendo la naturaleza misma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, agarrado del trono, diciendo, no me saquen de aquí. Él dijo, lo voy a entregar. Y se soltó, y se vino a la Tierra, haciéndose un bebé absolutamente dependiente. Si la mamá no le daba de comer, él no iba a poder sobrevivir. Dependiente total. Es una actitud de humillación, ¿se imagina o no? Bueno, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Estuve buscando el significado de la palabra despojar. Dice, privar a alguien de lo que goza, disfruta o tiene. Desposeerlo de ello con violencia, como que alguien te arranca algo. Otra es, quitar a algo o a alguien lo que lo acompaña, lo cubre o lo completa. La verdad que Cristo en la Tierra era Dios incompleto. Él se despojó de su gloria. Otra versión dice, desnudarse o quitarse el vestido. ¿Sabe que las vestiduras de gloria son las que a uno lo cubre en el cielo? La Biblia dice, date listo, lleno de Dios, para que cuando seas buscado de aquí, para cuando te busquen de esta tierra, seas hallado vestido y no desnudo. Imagínese que, aunque a usted lo vistan bien cuando se tenga que ir de acá, el traje que le pongan queda acá. Y usted se va como está. Y si usted no ha tenido nada de Dios en ese momento, usted se va a querer tapar con hojas. Él se desnudó completamente de esa gloria. Otra de las acepciones es, desposeerse de algo voluntariamente. Se despojó a sí mismo. Y dice, tomando forma de siervo. ¿Por qué dice que tomó forma de siervo? Porque Él no es siervo. Ni fue siervo, ni será siervo. Se portó como siervo. Él nunca dejó de ser el amo y Señor de todas las cosas. Pero se hizo como siervo. Tomó forma de algo que no es su naturaleza. Dice, se hizo semejante a los hombres. Eso es empatía. Eso es entender y sentir lo que el otro siente. Y estando en esa condición, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¡Wow! Esto estaba en el corazón de Dios y la palabra dice, a través del Espíritu Santo, guiando al apóstol Pablo, que usted y yo tenemos que sentir eso. En Navidad, siempre, pero en Navidad con más razón, si eso estaba en el corazón de Dios. Dice que, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nada del cielo lo ató, por más grande que sea, con tal de venir a buscarte aquí. Y la idea sería, y nosotros aquí no nos aferremos a nada de la tierra, en vez de dejar que el Señor nos lleve a tener estatura como para entrar en el cielo. No te aferres. Hay gente que no entra al camino del Señor porque su negocio le demanda demasiado tiempo. ¿Sabes lo que es estar mil millones de años sentados pensando en qué soncera fue darle más importancia al negocio que a Cristo cuando estás allá en el otro lado y no... Y el negocio no te sirve de nada. No estoy diciendo que no la atiendas. Hacé lo que tenés que hacer, pero dale espacio al Señor y no dejes que nada te robe. No te aferres a nada. Él no se aferró ni siquiera a su propio trono por amor a nosotros. No nos aferremos a nada que nos robe la bendición de Dios. Se está poniendo serio esto. Y dice que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo. ¿Sabe cuál es la mejor manera de servir al Señor? De vivir la vida cristiana y tener el corazón de Dios y alinearlo con Él es la actitud de servicio. Tenemos que aprender a ser servidores. ¿Qué tema? Nos enseñaron que no. No, que lo hagan por mí. Pago que alguien lo haga. Servir es una clave para tener un corazón como el de Dios. Aparte, el servir a Dios y servir a la gente nos garantiza una relación cercana con Dios. ¿Por qué? Porque Dios a los humildes los mira de cerca y a los orgullosos los mira de lejos. Porque el mal aliento orgulloso es horrible. Usted se lo debe haber sentido a alguien, ¿o no? Usted se acerca a alguien que era su amigo del barrio y ahora tiene un auto de dos metros, de tres metros, cuatro metros, cinco metros y entonces usted dice ¡Eh, José! ¿Cómo te va? Bien. ¡Wee! Eso huele a... Y la Biblia dice que Él atiende al humilde pero el altivo de lejos. entonces si a Dios le hace daño o le molesta en nosotros el orgullo entonces ¿cómo tendríamos que hacer nosotros para mantenerlos libres del orgullo? Lo mejor, el mejor antídoto para tener un corazón como el de Cristo alineado con Él es un corazón de servicio. El mejor antídoto contra el orgullo es servir. Es servir. Es servir. Es servir. Es servir. Es servir. Por lo tanto, amados míos, como siempre me he hecho obedecido no como a mi presencia solamente, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Todo esto está hablando de lo que Jesús hizo antes de ser bebé en el viento de María. Este es el previo a la Navidad. Este es el corazón de Cristo preparando la Navidad. Así que dice ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Escuche una de las cosas más fuertes que tiene que haber en su corazón y en su cabeza cuando usted piensa en la Navidad es su salvación en la de sus seres queridos. tenemos a Nahara acá puede verlo por la cámara Nahara hace 21 días había nacido muerta su abuela me contaba de que cuando nació estaba negra estaba sin vida su abuela no recibió dijo ella no va a morir comenzó a orar por su por su nieta Nahara y comenzó a orar y de golpe es como si fuera que la niña respiró y comenzó a respirar normalmente y ahora está sana totalmente y recobró la vida. ¿Qué te decían los médicos con respecto a la recuperación de la bebé? Me dijo que ella no iba a vivir me dijo directamente que no iba a vivir me dijo sí recé nomás abuela me dijo porque no sabemos si su nieta va a vivir me dijo y le dije yo la sangre de Cristo y seguí orando por mi nieta le decía señor en tus manos esta niñeta y sopla vida sobre ella le decía sopla vida señor le decía aquí está su mamá Cristian usted es la mamá no decían que ella iba a quedar con secuelas o sea o que no iba a vivir y si vivía con secuelas pero para la gloria de Dios mi hija está viva los estudios que le hicieron salieron todos bien y acá la tengo a Nahara te doy la gloria a Dios milagro de Dios un regalito para vos vos decime cómo te sentís ahora mamá es una alegría tan grande porque yo le decía a Dios en mis oraciones porque está ella en ese lugar y Dios contestó mi oración tiene que dar un aplauso más fuerte me parece para darle gloria al que realmente merece toda la gloria amén nada es imposible para Dios te invitamos a conocerlo cada domingo miles de personas disfrutan en nuestras reuniones de una verdadera fiesta gozo personas libres de vicios de depresión y de enfermedades te invitamos a venir este domingo a las siete y media nueve y once de la mañana por la tarde a las tres y media cinco y media y siete y media iglesia cristiana internacional avenida edison mil doscientos cincuenta resistencia te esperamos tiempo especial de navidad te bendigo pero con bendición real la bendición de la navidad así que no te olvides el centro de todo esto no es la familia aunque es lindo estar en familia no es lo que vayas a comer aunque disfrutes la comida lo que es centro hoy es ser agradecidos con Jesucristo hoy él es el protagonista el centro de todas las cosas señor bendigo a cada televidente ahora en esta navidad en el nombre de Jesús reprendo toda tristeza toda melancolía todo enojo con parientes señor todo aquello que le haya traído frustración y declaro en el nombre de Jesús que recibe toda la atmósfera de la navidad señor gracias por la salvación gracias por la sanidad de nuestros cuerpos gracias por la provisión económica yo declaro en este tiempo de navidad que cada familia representada por usted será bendita ahora en el nombre de Jesús te bendigo y bendigo toda tu familia bendigo tu casa y bendigo esta navidad señalo que en el nombre de Jesús esta navidad es el tiempo de nuevos comienzos para tu familia que Dios te bendiga y muy feliz navidad gracias 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 ¡Suscríbete al canal!